El ministro de infraestructura afuera, esa pudo haber sido en la intimidad la frase del presidente de la nación que echó a Guillermo Ferraro a través del jefe de gabinete. Gonzalo, hola. Exactamente, Luis. Bueno, un despido te diría que hizo mucho ruido en el gobierno, hizo mucho ruido puertas afuera porque se da en el marco de todo lo que venimos relatando estos días acá en el noticiero con vos. Luis, básicamente es el ministro que tiene a cargo la obra pública en un país que dijo que ya no va a ser más obra pública, con lo cual ahí tenés un ministro que está en cortocircuito con lo que demandan los mandatarios provinciales en una Argentina acostumbrada a que los gobernadores y los intendentes siempre van a casa de gobierno a buscar obra pública. ¿Qué pasó, Luis? Pasó que no daba pie con bola la figura de Ferraro en este gobierno. Muy sensibles desde que arrancó, nunca controló energía, nunca controló minería. Luis, te repito, es el ministro de obra pública de un gobierno sin obra pública y para colmo de males, la relación con el actor privado, que es lo que le quedaba, en este gobierno la manejan el jefe de gabinete, Nicolás Pose, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Directamente. Pensalo así, Luis. Sí, pensalo de este modo. Todo lo que le sacaron a este ministro lo absorbió el Ministerio de Economía, lo absorbió Caputo. Y todo el ministerio que ahora deja de ser ministerio pasa a la órbita del Ministerio de Economía. Con lo cual, con todo esto, lo que hace mi ley es darle un respaldo de superministro a Luis Caputo, el ministro de Economía. Ahora, ¿esto es provisorio lo que tiene Caputo a cargo de este Ministerio de Infraestructura? ¿O va a ser así la estructura a partir de ahora? ¿Y qué hay otro ministerio? Por ahora, la información que tengo es que se acaba el Ministerio de Planificación e Infraestructura, y que todo queda en manos del ministro de Economía. La excusa ideal para mi ley es decir, voy a reducir el Estado, tenemos un ministerio menos, pero al mismo tiempo, Luis, lo que hace es empoderar al ministro. Claro. En la semana en la que el ministro dijo públicamente que instruyó a sus secretarías para revisar las partidas que habitualmente la nación le da a las provincias, ¿por qué? Porque si las provincias no convencen a sus diputados de que voten la ley el próximo martes, borra todo, me refiero, saca las partidas con las cuales las provincias básicamente viven. Claro. Entonces, Luis, fíjate cómo todo cierra, es un círculo que da una suma que da cero. El ministro de Economía que le advierte esto a los gobernadores, el presidente que echa a un ministro y empodera al ministro de Economía, y al mismo tiempo, Luis, fíjate cuál es la frase con la cual se intenta justificar por qué echan a Guillermo Ferraro del gobierno. Ayer el presidente, en la reunión de gabinete, dijo que a los gobernadores, si no votan la ley de Omnibus, los va a dejar sin un peso. Lo que se buscó hacer ayer es decir, este ministro, el que vamos a echar, es el que dejó trascender en la opinión pública esto que era un secreto a voces, que no se tenía por qué conocer, y por lo tanto nos lo sacamos de encima. Con lo cual, Luis, la suma da cero. Se empodera el ministro de Economía, el gobierno canta retruco a las provincias y las trata de llevar a las cuerdas del ring para forzarlas a que el próximo martes sus diputados acompañen al gobierno como quiere el gobierno en la votación de la ley Omnibus, que para mi ley es fundamental. Claro, es un tema que vamos a seguir minuto a minuto. Gracias, Gonzalo, nos vemos.